Hay dos epilepsias. Hay la epilepsia que es la enfermedad, que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y tendrá ella que después ser medicada y vivir bajo pastillas que la puedan controlar porque tiene ataques epilépticos, pero hay una otra epilepsia. Hay una epilepsia que es demonio, que es espíritu. Hola, hola suscriptores. Hay una aplicación que he visto que se llama SimSimi y que le puedes poner cosas y él te responde. Así que vamos a ver qué nos responde. Le voy a poner hola, hola. Vamos a enviarle. Hola, hola. Milagros es amiga de Carla. Voy a ponerle Mecastix. A ver qué ¿Qué opinas de el Máquinas? ¡Es el puto! Y de... Veo, veo decirle, a ver. ¿Y qué opinas de Antonio HD? ¿Qué opinas de Antonio HD? Nada. Antonio. ¿Te gusta Rincón de Giorgio? ¿Te gusta Antonio? No. ¿Qué te parece Sebastián Vettel? Pues es majo, pero me pego. ¿Qué cajones? Abuso de él, Sebastián Vettel. ¿Por qué? Si eres tetracampeón, no tienes que matar a nadie. Ya eres millonario del mundo. Joder. ¿Qué opinas? Uy, esto va a ser muy duro, ¿eh? ¿Qué opinas de Hamilton? Vamos a ver qué opina de Lewis Hamilton. ¡Un puto! La madre que lo parió. Máquinas. Maicas, no. Máquinas. Madre mía, tío. En serio, máquinas. ¿Qué opinas de la última temporada de Tokio Gold? Kaneki es Bae. Y nadie puede decirlo contra él. Sabe que es Kaneki, ¿eh? No me jodas. No me jodas. ¿Te gustaría conocer al máquina? Te gustaría conocer al máquina. ¡Sí! ¿Sabes que es monotema? ¿Sabes que es monotema? Sí, Aaron me chance... Joder, tío. Esto es puto clever bot aquí. Aquí es como el clever bot, pero versión a lo free to play, ¿sabes? Sí. Bueno, en realidad el otro es gratis también, pero me hizo gracia porque puedes hacer clever bot a lo random. ¿Dónde vives? Voy a preguntarle dónde vives. A ver, a ver qué me dice. ¿Dónde vives? A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo. En la casa de Maripilli. Joder, voy a preguntarle. ¿Te gusta comer rabos? ¡El dinero, putito! No digo que si te gusta comer pollas. Los juegos, los juegos del hambre. Vale. ¡Ya no tiene sentido ninguno! Mi libro, mi libro, mi libro, luna de Plutón, está haciendo un éxito en todas las librerías de habla hispana. Mi libro. Léanlo, léanlo. ¿Qué cojones, tío? Esto no tiene sentido. Sim, 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 sim. Mi cómic Virtual Hero está haciendo un éxito en todos los países de... ¿Qué? Virtual Hero es del Rubius, tío. Virtual Hero... Joder, es del Rubius. Esa es del Rubius, oh my god, este. El youtuber más famoso de España. ¿Por qué tiene 17 millones y medio? Una barbaridad de youtubers, tío. ¡Qué puta locura! Pero es que... Dios, tío. Yo quedo flipando que tengo yo mil o dos mil y ya quedo flipando. Imagínate el 17 millones. ¡Wow! A ver, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué opinas de... de Doom? Vamos a ver qué opina de Doom, eh. Eres pendejo, se cree intelectual porque dejarse de todo es un pendejo. Ese pendejo que se cree intelectual. ¡No! ¿Qué crees del videojuego? Es mejor carro por... El mejor carro por ley. Hombre, el mejor juego. Ya, ya, ya lo decía yo. ¡El mejor juego! Si lo dice SimSimi, también sabe que es el mejor juego. ¿Qué opinas de McLaren Honda? Vamos a ver qué opina de McLaren Honda. Que son una mierda, que no corren nada y que calientan mucho. Vamos, como una tostadora, eh. Con ruedas. ¿Qué opinas de Mercedes? A ver, a ver. Va. Es la... Es la más linda del puto mundo. ¿Quién? Hamilton y Rosberg son lindas. Ahora son mujeres. ¿Qué opinas? Voy a preguntarle. ¿Qué opinas de Sil... Silvester Estalone? Es mi puto ídolo, eh. No me jodas. Que es un hombre subamamente hermoso que uno... Hombre. Estalone es... Es el puto amo. Voy a proponerle. Chuck Norris. A secas, eh. Chuck Norris a secas. Where... Runga... ¿Dónde corre? Viva el máquinas. Viva el máquinas. ¡Cállate, fachito! Estoy muriendo. ¿Quién eres? Vamos otra vez. Zayn Milak. De One Direction. Esto es Cleverbot, tío. Cállate, fachito, hijo de puta. Eres un máquinas. Eres un máquinas. Es que es un máquinas, tío. Estúper. Estupor. 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 Cabrón. Vamos a empezar a insultarnos. Cabrón. Tú, hijo de puta. Mierda seca. Eres hijo de Lucifer. ¡Satán es mi pastor! ¡No puede ser, tío! ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser! Eres... ¿Conoces a... Loc, 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 Loc. Ese es un tío súper chungo en el YouTube. Sí, ella es increíble y muy divertida. ¡Ah, que es chica! Vale, o sea, es un satánico tonto. Pero es mujer. Ah, bueno, o sea que es tonta. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? Vamos a ver qué YouTuber es su favorito. PewDiePie. PewDiePie. Hello, my name is PewDiePie. Sí, PewDiePie en realidad se copia de mí. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Es que mis ideas son... En fin, no, en realidad no. Pero estoy siendo sarcástico. ¿Te gustan las hamburguesas? Hostia, como no le gustan las hamburguesas es que lo mato, ¿eh? Sí. Ah, bien. Ah, bien. Voy a ponerle. Ah, bien. Entonces me caes mejor. Tú a mí no. Mentira. Te quiero. O sea... ¿Qué cojones? Me amas. Lo sé. Siempre que... ¿Te gusta? Buena. Te amo. No voy a poner ninguna opinión, cabrón. Te amo. Gracias. Siempre me aman las máquinas. ¿Qué pasa? Con razón en máquinas y yo... No hay de qué... Nada, hombre. Mujer. ¿Qué opinas de Dragon Ball Super? Esto va a ser la fonda, ¿eh? Vegetta pierde contra el Saiyan del otro nivel. Pierde contra... Kama, creo que se llama. O Maka o algo así. No me acuerdo. Esos nuevos Saiyans aún tengo que aprenderme los nombres, ¿eh? Me sé... Me sé Frost. Me sé Pit, creo que se llama. Y unos cuantos más. Monaka y poco más. Es que últimamente no me sé nada de los nuevos personajes. Me sé los clásicos de toda la vida porque me reví las series siete veces, por lo menos. ¿Cuál es tu película favorita de Dragon Ball? A ver. A todo caso... Pepe y los globos. Pepe y los globos, tío. Pepe y los globos. Omer a todo gas con Lomenovic. Onda vital. Pegueta, aguja dinámica, onda glaciar, Homero. ¡Homero! ¡Estoy muriéndome, tío! ¡Homero! Homérame esta que me cuelga. Homérame esta que me cuelga. Homérame esta que me cuelga. Yo, si quieres, tengo una rusa. Explícame eso de la rusa. Yo soy más de cubana. Igual. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. ¡Te amo! Así de repente, tío. Amas a mi rabo. Amas a mi rabo. ¿Ariadna? Claro que sí. Obvio. 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 Aguante, Boca Juniors. Pene. Pene. Me lo... Vale. Ya sé por qué quería mi paz. Parece que llueve. Voy a ponerle. Parece que llueve. Sí. La lluvia. Puede ser el... La lluvia moja. La lluvia moja. Pachichar. Pachichar. ¿Qué cojones? ¿Cuál es tu Pokémon? Favorito. Vamos a ver qué Pokémon es el favorito. Machan. Porque me da por el culo bien fuerte. Por favor. Por favor. ¿Y tu segundo Pokémon, Fab? El único incomprensible es Frank Maca... ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¡Pero qué mejor! Toto Dile es el mejor Pikachu es una puta rata homosexual que chupa pena. Por Dios, esta aplicación es lo mejor del universo, tío. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta el reggaetón? Me cago en Dios. Puto reggaetón, tío. Ah, hecho yo perro hasta... Es una mierda. Es una mierda. Sí. ¿Vos sos una tremenda mierda, pelotú? Tío que solo... Que solo subes tú. Tío que solo subes tú. Tío, tío, tío. Basura. ¿Qué va? Tío... No. Eres... Eres un tío. Tío. Stúper. Tío que eres tío. Tío, tío. Hostia. Máquinas, te amo. Es el máquinas en realidad. Máquinas, te amo. Yo te amo más, mi vida. Hay que castaños. Y tener muchas hijas que sean igual de lindas que yo. Tú... ¿Cómo te llamas? Principesa. Principe... Tuti. Tutifruti. Tutifritu, no. Tuti... Soy retrasado. Tutifruti. Tutifruti. Rampletera. ¿What? ¿Qué opinas de... Antonio? ¿Qué opinas de Antonio? Nada. ¿Pero por qué no opinas nada de Antonio? ¿Qué te parece Antonio HD? Es hermoso... Es hermosa, pero es torta. ¿Qué cojones? Voy a ponerle Antonio HD. La chupa. Antonio HD la chupa. Misti. Misti. Voy a ponerle Misti. Misti. Ahora, a ver, Misti de nuevo. Misti. Más rica esa huevona. Y... Aura. Aura. De Pokémon. Voy a ponerle solo Aura de Pokémon. A ver qué me dice. Do wanna touch my cosmic lover. What? Lol. Eh... Mi libro Luna de Plutón. Es un éxito en tu universo. Por favor, leanlo. Léanlo. Sé que les va a encantar. Hostia. Esto es la polla, tío. ¿Qué opinas de Ash Mostaza? Mostaza no. Mostaza. ¿Qué opinas de Ash Ketchum? A ver qué me dice Ash Ketchum. Si la vida te da tomates, Ash Ketchum. ¿Qué opinas de Ash? Es la persona más hermosa que he visto en este planeta. Aparte de que tiene un tercero enorme. ¿Qué opinas de Dawn de Pokémon? Sí, Dawn es Maya en España. Para quien no lo sepa. Es la mejor comunidad de Pokémon que existe. ¿Cuál es tu hack de Pokémon favorito? Ah, por cierto. El mío se llama Pokémon Priest. Mi favorito. ¿Tu vieja? ¿Qué cojones? Eso no es un hack room. Eso no es un hack room. Pero te hizo sonrojar. ¿Qué cojones? Esto no tiene sentido. ¿Te gusta bailar la bamba? No tiene puto sentido, tío. Para bailar la bamba se necesita una caja de gracia. Una poca de gracia para ti y para mí. Arriba y arriba. Antonio. Acabamos con Antonio. Un tipo otaku. Le gusta el te que dé y tarda en contestar los putos mensajes. ¿Quién? Cuéntame. Cuéntame Cómo te ha ido Cómo te ha ido Si has conocido La felicidad Como Arbeloa Como Arbeloa Claro, Arbeloa es un cono Es un cono Te gusta ¿Qué le puedo poner? Te gustan Las lolis Que las lolis son súper monas No, ni que fueron pervertidos De Asesama Él sí está obsesionado con las lolis La ONU lo atrapará Pero si son súper monas ¿Por qué la atrapar? Por darle un abrazo a una peque kawaii Que sea tu amiga Lol Lolis kawaii Lolis kawaii Si sin lolis no hay vida Imagínate las posibilidades Con una lolis Lolis adorables Lolis adorables Obviamente A ver qué me dice Sin lolis Eh... ¿Cuál es tu loli favorita? A ver, vamos a preguntarle Crystal Castle ¿Qué cojones? ¿Cuál es tu juego favorito? El mío es el Doom El Sharks papá ¿Qué cojones? ¿Qué opinas de Matías FPS? Vamos a ver qué opinas de mis compañeros A ver, qué opinas ¿Es un genio, ingeniero? Se habla un montón de cosas Y es un buen amigo Sí, la verdad que es un buen amigo Sí, porque ya lo conozco desde hace dos años Y pues... Pues es muy majo Es buena gente Es buena gente Es majo ¿Qué opinas de Rojo Entrenador? Ahora va a decir Si eres un comunista Denle Danone ¿Qué cojones? ¿Qué opinas de Cubero? No tiene sentido Tu mamá Ahora ya está desvariando Bueno, despídete de mí Bueno, despídete de mí Que me voy a dormir XD Jaja, saludos Jaja, saludos Que descanses, bebé Jaja Bueno Estuvo bien Estuvo entretenido Yo la verdad es que me los pasé muy en grande Y nada Espero que os haya divertido Que eso es lo que busco Y madre mía Un abrazo a todos Enorme Grandioso Y bueno Si queréis más de esto Solo pedirlo en los comentarios Así que No sé si No sé si subiré otro de estos Así que no pidáis más Es un vídeo random Este es para pasar un rato Y bueno Gracias a todos por ver el vídeo No me sigues siguiendo demasiado esto Brutalísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!